...los amores de otros, que quisiera ser los propios, pero es incapaz de lograrlo. Pero sí tiene una Penélope, el Limón, una prostituta. Está en Limón y siempre esperándolo. Peor que una prostituta, ¿verdad? Sí, porque es la dueña. Es la dueña, es una explotadora. Pero que delante tiene una librería. Delante tiene... De la que vive más que nada, como para imágenes. Es decir, entonces, este Lorenzo no lo podemos imaginar como un Ulises. Ulises era un héroe, aunque era astuto, era taimado, era todo lo que se quiera para poder sobrevivir. Pero sí tiene algo que es dramático. Es el personaje más dramático. Los otros son trágicos. Este es dramático porque no puede resolver nada. No puede resolver nada. Ese es el problema. Zeus se lo impide. Se lo impide, sí. Está dividido en tres partes el libro. Según los nombres de las mujeres. La primera es Amanda. La segunda es Eudora. Que por cierto, esto suena ahora como a un programa de internet. Y la tercera es Matilda. Pero no son personajes distintos. Una procede de la otra. Y las tres están dentro del mundo de las frustraciones de Lorenzo. Pero las vivencias amorosas de ellas son apasionadas. Y la tercera es Aventurera. Y esa es la que se pierde en el mar. No me gusta a veces entrar a darle a conocer al lector el final. Pero, ¿cómo concebiste esa novela? Es que es extraordinario. ¿Cómo pudiste estar dentro de esa cultura negra? No, estar dentro de la cultura yo creo que sería mucho pedir. No estoy dentro de la cultura. No pertenezco a ella y la tengo que mirar desde afuera. El que no nace dentro de una cultura, que no vive su infancia dentro de una cultura, siempre estará fuera de esa cultura. Esa es la primera verdad que hay que reconocer con bastante humildad y modestia. Es una aproximación, la mía, ¿verdad? Por un contacto cotidiano, ¿verdad? Con estos vecinos míos, estos negros viejos, escucharlos conversar, escucharlos hablar. Y compartir cosas como el Yanny Cake y formas de la cultura negra. Que son mi... La música, la comida, todo eso está ahí. Sí, la música, pues, escuchando, la verdad, y viendo bailar a la gente, ¿no? También un poquito como espectadora. Esa perspectiva no la puedo perder, seré siempre una espectadora de una cultura que no es la mía, ¿ya? La mía yo la vivo de manera irracional, inconsciente, ¿verdad? Eso es tener la propia cultura. Este, si hubo una concepción racional, ¿verdad? Yo quería que estas... quería tres pasos del tiempo. Y entonces me servían tres generaciones de mujeres, ¿verdad? Frente a lo que podríamos llamar la cultura oficial representada por Lorenzo, ¿verdad? Tres momentos de una cultura periférica, de una cultura subalterna, que es la cultura afrocaribeña. Bueno, la cultura de Lorenzo es la cultura del Valle Central. Ese fue el proceso racional. El proceso irracional que tiene que ver con el mito de Ulises es que las tres mujeres representan una, representan al acalipso de la cual Ulises, o Odiseo, ¿verdad? Se enamoró, pero que no fue capaz, ¿verdad? De sostener ese amor. Porque tuvo que obedecer a la voz de un Dios que le dijo, vuelve a tu hogar, regresa a tu hogar. Abandona a Calipso, abandona la isla, abandona la oportunidad de trascender a la inmortalidad a través del amor. Y vuelve donde está Penélope, que yo la pongo ahí en la novela como la regentra de un prostíbulo, como la explotadora de otras mujeres, ¿ya? Y ahí es donde hago mi versión particular del mito. Y creo que eso se puede trasladar también, yendo un poquito más lejos, a la incapacidad de los hombres, me refiero a de los varones, ¿verdad? Por comprender y entender la inmortalidad que pueden alcanzar a través del amor a una mujer. Ahí está algo que encontré, a propósito de lo que estás diciendo, en dos libros que tienen en común y hay una diferencia de muchos años entre sí. Tiempo de Claveles, que es tu primera obra publicada en Costa Rica, que es una serie de cuentos publicada por la editorial Costa Rica, y posteriormente en Calipso. Hay una relación que se refiere a dos culturas distintas. Primero es el deseo tuyo de entrar en contacto con esas culturas, de conocerlas. Una, la indígena, que está bien trazada en Asalto al Paraíso, algo aparece tal vez en Tiempo de Claveles, y la negra, la afrocaribeña, que es Calipso. En Tiempo de Claveles hay un cuento, que se llama Agua Nacida, o... sí, Agua Nacida. Es un maestro de escuela en Pérez Celedón, creo, que está siempre obsesionado por el nacimiento de una catarata. ¿Dónde procede esa catarata? Y arrastra a una muchacha, a la que quiere o le interesa, en la búsqueda del origen, y la abandona en esa búsqueda. Y cuando llega al origen, cíclicamente se encuentra en el mismo sitio. Y en Calipso hay un escritor norteamericano, que viene a escribir una novela que nunca llega a escribirla, él la escribe pero no como él hubiera deseado, pero que se enamora de una negra, y se va en búsqueda de ese silencio, se va a la montaña, pero en la montaña se pierde, es decir, es más bien lo contrario a lo que sucede en la montaña mágica de Thomas Mann. La búsqueda de respuestas a preguntas que uno se hace, o de la salud, o de las aspiraciones, que se pierde hacia la montaña, se pierde en tus personajes, porque en la montaña unos se envilecen, otros se enloquecen, otros se convierten en asesinos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso puede tener muchísimas interpretaciones, ¿verdad? Y una de las que se me ocurre ahora es que lo primero que vemos ahí es, hay que darle también un enfoque feminista a todo esto, porque es parte de mi proceso. Bueno, los hombres siempre están abandonando mujeres, mírate, se roba Ariadne y luego la deja tirar de una isla, ¿verdad? En los mitos está y está en la vida real, detrás de qué corren los hombres, esa es una cosa que a mí me intriga y me causa una tremenda curiosidad, detrás de qué trascendencia, ¿verdad? ¿Qué significa entonces dejar la concretidad del amor, que tiene mucho que ver con la seguridad y la tierra, ¿verdad? Y la firmeza, ¿verdad? De la tierra, representada por las mujeres que somos tan telúricas, ¿qué tiene que ver, verdad? Y detrás de qué van para abandonar esto, ¿verdad? De ideas, de sueños, ¿qué es la montaña para ellos? Si no me confundo, quienes van a la montaña y se pierden, entre mis protagonistas son siempre hombres, ¿verdad? Sí, a eso me refiero. Y terminan enloquecidos. No te podría dar una respuesta por ese lado, nada más que tengo esa conciencia ahí. Por otro lado, ya de manera más universal, la búsqueda de la identidad podría ser de un encuentro con el yo, una confrontación conmigo mismo o conmigo misma, ¿ya? En todo caso, es una locura. Es la idea de la búsqueda de la trascendencia o de la expansión que está, yo creo, dentro de la especie. La especie tiende a expandirse horizontalmente. El paraíso terrenal. El paraíso terrenal. De donde nos sacó el árbol del conocimiento. Exactamente, sí. Pero hay víctimas en el camino, en esas búsquedas, y generalmente son las mujeres. De manera que yo creo que, Tatiana, vas a seguir escribiendo para aclararnos a nosotros, los hombres también, algunas de las preguntas que nos hacemos cuando reflexionamos justamente sobre esta relación hombre-mujer. Vas a escribir, estoy seguro, otras novelas, otros cuentos. Y por ahora te agradezco este rato de conversación que ha sido tan rico. Muchas gracias, Ramón. Para mí ha sido el gusto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.